Exulten por fin los coros de los ángeles Queridos hermanos, el Evangelio de hoy jueves nos invita a reflexionar en torno a cómo Jesús invita a participar del reino de Dios Y cómo un grupo de escribas y fariseos se escandaliza porque Jesús comparte la vida con pecadores, con publicanos Del famoso dicho, dime con quién andes y te diré quién eres Jesús no se queda en esa parcialidad, sino que invita a poder participar y hacer partícipes aquellos que a lo mejor se encuentran más indignos Que la actitud sea, esta es la nuestra hoy día, a no creernos más dignos que los demás del amor de Dios El amor de Dios se derrama sobre toda la humanidad de manera gozosa para todos nosotros Cuando alguien ya se escandaliza y se cree con los méritos suficientes para despreciar a otro Quiere decir que estamos pegándonos un portazo nosotros mismos de participar en el reino de los cielos Pidamos al Señor hoy día, cómo podemos ser hermanos que apoyemos Y de alguna manera seamos un caminar para los otros en el seguimiento de nuestro Señor Jesús De esta vida tan preciosa que el Señor nos ha regalado Para poderla compartir y no quedarnos simplemente en el escándalo, sino en la misericordia y en el amor Que el Señor les bendiga, cuídense Exulten por fin los coros de los ángeles ¡FORC против los ángeles te expresarnos! ¡FORC FR POR POR hicimos este Marco, le hicimos este Pablo, los cropos de los ángeles ¡FORCí www.fORCÊUUYES ¡FORCÍS SOSA! Gracias por ver el video